Yo estaba aquí acostado en el cuarto, estábamos haciendo unos trabajos de la U y empezamos a escuchar unas motos y unas cosas sonar y donde yo me levanté para ver qué es lo que pasaba entró la primera bala que es la que está en la ventana y fue por instantes que pude levantarme e irme para afuera y decirle a mi hermano que nos moviéramos en ese instante nos nos fuimos para el cuarto y mamá entró la bala de la puerta y de ahí empezó todo empezaron a sonar las detonaciones en la pared, en el techo de la casa y fue una cosa un poco terrible, bastante impactante Todos están bien, no hubo heridos, gracias a Dios Gracias a Dios todos estamos bien, no pasó nada malo todo fue bueno y estamos bien Ahora, ¿cómo valoran ustedes esta situación en términos de seguridad? Los jerarcas han venido, ¿qué le piden a los jerarcas de seguridad? En términos de seguridad creo que lo que más se pide es tal vez controlar un poco porque si hemos visto el Punta Arenas se ha estado controlando un montón esta zona de aquí se ha estado controlando un montón en temas de asaltos, de personas muertes y todo creo que lo que más se pide es que brinden un poco más de seguridad una acción más rápida ese día se tuvo pero no lo que se esperaba ¿Y cómo ha estado encontrando este incidente? Bastante tensa, bastante tensa bueno, estuvo una semana entera aquí la unidad de policía con la bestia hay que parquear al frente, el ambiente, no quedó nadie aquí creo que era solo nosotros y como una familia más que quedaron en la cuadra y el resto se fue, estaba bastante tensa ¿No se ha vuelto a ver sujetos por acá? No, no, la verdad se ha visto muy tranquilo y todo tanto imagino que por la actividad policial que se ha encontrado en la zona que es bastante amplia, como tal vez para evitar más problemas pero sí, se ha estado bastante calmado